Ha vuelto a la cancha Guayar, vuelve el juego de Triberio y otra vez para Guayar y Bentaberri que baja a Triberio y es roja directa Perdió los estribos el volante central uruguayo Contoraba la pelota Enrique Triberio y la patada por detrás Expulsado Brian Bentaberri ya en tiempo adicional se queda con 10 Bolívar Bueno, es roja directa, entiende el árbitro que va directamente a derribar al jugador de 10 Strongs Por eso es que marca la roja Bentaberri que en su carrera no es un jugador que haya recibido muchas expulsiones A ver, así, sí, 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 va a golpear directamente Va a bajarlo directamente a Triberio Qué difícil que es marcar a Triberio Y se le va de las manos esto a Ivo Méndez Y otra roja más para Triberio ¿Para Triberio? Sí, señor Ahora sí tendríamos que cambiar de figura ¿Y qué hizo Triberio? No estábamos con las repeticiones ¿Qué hizo Triberio para que lo expulsen? Honestamente no se pudo ver porque había demasiada gente ya en ese sector Bueno, se quedan con 10, se ensucia el partido al final Sí, un partido que había sido intenso, donde se había mostrado carácter, pero que no había sido violento, ni mucho menos Tuvo que haber alguna reacción de Triberio luego Si podemos, por favor, buscar la imagen para también orientar a la gente qué es lo que pasó Bueno, eso pasó Y directo a la roja Ernesto Enseguida voy contigo, también estamos intentando observar cuál fue el motivo para la roja de Triberio Aquí vemos la roja, pero no exactamente qué es lo que hizo Triberio para ver la tarjeta roja directa Y bueno Quedarán al menos 5 minutos más Se va Triberio expulsado Se va Bentaberry expulsado Ambos con roja directa ¿Nos contabas algo en la cancha, Ramiro? Sí, el cuarto árbitro, escuché decirle que fue conducta violenta del número 11 del conjunto Atigrado Bien Fue elegido y fue la figura Atigua del partido, pero ante la expulsión Hacemos uso de la opción 2 Claro, Jaime Rascayta Tampoco no menos merecida Sí, sí, sí Jaime Rascayta Yo creo que estaba en un 50 a 50 A ver, veamos, ahí estaba Triberio en el piso, hasta ahí Ah, claro, golpeó con el brazo a Bentaberry Y ese fue el motivo para la expulsión Ya está Al incorporarse, saca el brazo y golpea a Bentaberry Deagle Sports